Es el Centro Cultural Islámico de Quebec el último escenario de un brutal ataque. Varios hombres armados abrieron fuego contra los fieles musulmanes que estaban rezando la oración de la noche en ese local utilizado como mezquita. Tras la intervención de la policía canadiense, al menos dos sospechosos han sido detenidos. Una primera versión de los hechos, todavía por confirmar, señala que los atacantes eran tres hombres armados con fusiles de asalto de tipo Kalashnikov y que en el momento del ataque en la mezquita había un centenar de fieles. El Centro Cultural Islámico de Quebec había sido blanco de actos de vandalismo catalogados de islamofobia desde hace unos meses y también recibía amenazas con frecuencia.